¿Qué tiene que ver lo que está ocurriendo en Haití con la narrativa de la lucha contra la corrupción que se instauró a partir del año 2020 con la entrada en el poder del Partido Revolucionario Moderno y su entonces candidato recién electo, Luis Abinader? Quiero que usted escuche atentamente. Señores, durante todo este tiempo, República Dominicana ha sido conducida a creer que la corrupción es el principal malestar del país. Entonces, yo estoy totalmente seguro de que no es así, de que esto es un gran error. Por encima de la corrupción, por ejemplo, pudiera estar el tema de la inseguridad ciudadana. Pero por ahí no es que voy. En la medida que nosotros fuimos comprando esa narrativa y una especie de alegría, tras ver como a elementos que ciertamente no eran santos de nuestra devoción, se optaba por el tema aquel de la más extraordinaria de todas las medidas de coerción, que no es otra más que la prisión preventiva. Todo eso y la gente confundiendo las cosas, pensando que por fin ya estaban presos, lo cual totalmente alejado de la realidad. Entonces, nos olvidamos de otro tema que venía corriendo ya ni siquiera soterrado, sino que estaba ahí a la vista de todos. Pero tan empecinados estábamos en el Duerman con Ropa, en el Lo Queremos Preso, que a usted ese tema le pasaba y le sigue pasando todos los días en su vida cotidiana. Señores, tienen que despertar. Y tienen que despertar ahora. El principal tema y el de más importancia en nuestro país es el tema de la migración. La migración de los vecinos hacia acá. Usted puede agarrar y tener acá 200 corruptos. Y toda la heliogábala, digamos, magnitud de acción de estos señores, no desaparecen ontológicamente a República Dominicana. Ahora, el tema fronterizo sí, es un tema que amenaza de manera frontal la identidad de nuestra nación. Amenaza con hacerla desaparecer. Por eso digo que es el tema más importante. Y que es el tema que debería ocupar nuestra atención. En la medida que las figuras de los gemelos fantásticos, Jenny Berenice y Wilson Camacho, fueron ganando estelaridad sobre la base de una honorabilidad incuestionable, sobre la base de la seriedad, de la credibilidad bien ganada, ellos sin querer, sin pretenderlo, le hicieron un daño a ese país. A ese país que los aupó y los convirtió en héroes. Porque la gente se olvidó del otro tema. Y pasó a priorizar que había que meter preso a casi todos, o a todos los más importantes exfuncionarios de la corte de Danilo Medina. Ahí está la conexión fatídica. Ahí está la conexión en la cual, o con la cual, se beneficia hasta Barbie Q&A. Oigan, mientras acá estamos embelezados con ese tema, se da, por ejemplo, el hecho de que el actual gobierno, al tiempo que dice, oigan lo que voy a revelar ahora, al tiempo que dicen que el mismo presidente, que invita a los funcionarios de la ONU a irse para la vecina nación a teorizar con un vino, queriendo decir, miren a ver si se lo pueden tomar, es el mismo gobierno que para captar interesados en invertir en la reelección, están ofreciendo el consulado en Haití. Porque ellos saben que con la venta de visas en el consulado de Haití, esta gente se hace de dinero, y que por lo tanto, el puesto, el cargo de consulado en Haití, es algo apetecible. Es interesante. Voy más lejos. Incluso a funcionarios caídos de este gobierno, el presidente, como desagravio, les ha ofrecido el consulado de Haití para que el dinero que no han podido recuperar a través de un ministerio, lo recuperen siendo consul en Haití, vendiendo visas. Tengo la información de que son más de 200 mil las visas que se han vendido en este gobierno. En este gobierno. Y dije 200 mil, quedándome corto. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que de nada nos sirve una bendita lucha contra la corrupción si de aquel lado, en la vecina nación, tenemos una corrupción que al mismo tiempo que lucra a funcionarios con el conocimiento, el aval, la quiescencia, el beneplácito del presidente, en esa misma línea, entonces, nos perjudica a nosotros a nivel social, histórico, ontológico. Porque ya es la nación en sí que está en peligro. Pero al mismo tiempo, otra consecuencia de esto es que la parte moral del resto de la sociedad, en el momento que le exige a un militar en la frontera que deje de mojar la mano, aceptar dinero para entrar a los vecinos, eso se cae. Porque ya no hay credibilidad para eso. Porque ese militar sabe que del otro lado hay un cónsul que está vendiendo visas a 500 dólares. Usted es inteligente. Y en esta síntesis, he querido plasmar la conexión que hay entre el discurso de la lucha contra la corrupción y la presumibilidad, la ligereza con la cual nosotros estamos atendiendo el tema que se da del otro lado y que cruza para esto. La crisis en la frontera. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y por supuesto que en este mes de las madres vuelve la promoción Mamá Millonaria con Lote Don. Al realizar tus jugadas del Agarra 4 generas un código automático para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de las madres. Podrás empezar a generar tu código semanal es en este lunes primero de mayo arrancamos los sorteos de un millón de pesos gratis se realizarán los domingos 7, 14, 21 y 28 del mes de mayo de este año 2023. Super Lote Don, te recuerda que debes siempre guardar tu ticket para el sorteo de la semana. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo José Maracayo Fernando González Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo pero no como todos pero para que sepan de que va la quinta pata acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Señores, Nuria, Nuria Piera ha trascendido en los últimos días porque le han encontrado, le encontraron supuestamente el virus, el virus no, el sistema ese que clona celulares y que espía pegazos el sistema israelí. No, es un virus, eso te infecta el celular. Es un virus, es un virus. ¿Ella está casada? No. ¿Tiene pareja? Nuria. ¿Tiene un novio? Con su carrera periodista. Varios nombres, yo te estoy, te puedo decir. Ok, continúe. Digamos que el oficial siempre fue Pablo Maquini. Esa es su esposo, legal. Después de eso ya nunca oficialmente o en medios o en revista nunca más yo he ido por debajo. Bien, descartamos el tema pasional. ¿Qué da el tema entonces? ¿Y qué tiene que ver el tema pasional? No, por si acaso, eso de que le espían el teléfono a una mujer, lo más propenso es, aquí lo están politizando, pero cuando viene a ver un marido de esos a ti interviniendo. No, ningún marido, ningún marido, nada, porque fue en el año 2020 que denunció Transparencia Internacional que fue intervenido su celular y todo indica, según lo que dice Transparencia Internacional que fue el gobierno del PLD en ese año con fines electorales, recordemos que ella había hecho unos reportajes muy odiosos para el gobierno, ¿no? Entre ellos los manejos del hermano de Danilo Medina, Alexis. Sí, pero recuerda que la misma nota dice que fue en julio 2020, o sea, que por fines electorales no era. Ah, bueno, pues está bien, post electorales. Ah, bueno, entonces, ponlo por ahí. Post electorales. Por fines mucho más importantes. Todavía más importantes, porque ahí entonces, en esos días, en esos días, en esos días, en esos días, entonces, qué bueno que me lo recuerda, salieron esos reportajes. Correcto. Pero miren, no solamente lo de Alexis, sino también lo de, Donald. No, 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 lo de Adam Cáceres. Ah, sí. Miren, y la pastora. Yo tuve el placer de haber trabajado con Nuria, yo fui su productor, realizador. Qué raro, porque muchos empleados nos dicen que haya sido un placer. No, para mí sí lo fue, porque para mí sí lo fue, no, no. Y déjame, espérate, para mí sí lo fue, porque yo le aprendí mucho a esa señora, aprendí mucho. Tú aprendes, tú aprendes con ella, ¿verdad? Aprendí, porque, aprende técnicamente y también es así mamagüevo. Déjame hablar, muchas veces. Pero yo sí aprendí en lo profesional y hasta en lo humano, en lo personal. Tiene sus defectos como cualquier ser humano y demás, pero yo sí aprendí mucho en cuestión profesional y me sentí muy bien, me pagaba muy bien, por cierto. El mejor, la mejor productora que me ha pagado en este país ha sido Nuria, cosa que le agradezco. Aquí le pagan bien a los extranjeros, a los extranjeros le pagan bien. A mí me pagaba muy bien y de hecho me acuerdo que cuando me contrató me lo dijo, por tu capacidad y por ello, yo nunca he pagado un productor tanto dinero como te estoy pagando a ti y Sonia, en paz descanse, su hermana, también apoyó a saber para que yo cobrara lo que yo pedí. Trata de no perder el acento. Lo que yo pedí fue lo que me pagaron, no creo que lo que me ofrecieron, espérate. No, espérame, espérate. No, pero aquí estamos debatiendo del Pegaso. Tranquilo. yo simplemente estoy reconociendo que yo estaba con ella, es que no me dejan hablar. Primero interrumpe tú y luego este, luego este y luego él. Yo soy el productor aquí, más respeto. Nosotros teníamos reuniones todos los lunes en la mañana para planear los reportajes de la semana. Ya conforme fue pasando el tiempo yo fui teniendo confianza, yo sé que Nuria, yo sé que, espérate, que yo sé, pero te voy a decir por qué, te estoy dando esa explicación para que, para que entiendas por qué tú no crees. Ya Nuria de alguna manera sabía que en ese tiempo que eso fue en el 2010 más o menos, ya ella tenía cierta sospecha de que su teléfono estaba intervenido. No decía quién, no decía cómo, pero ella sabía, ella sentía, yo no puedo hablar de este tema por esto, yo no puedo hablar del teléfono por esto, ella lo decía, no sabíamos exactamente y nunca me involucró en eso, pero lo que te quiero decir es que no fue en el 2020 que su teléfono estaba intervenido, ya desde el 2010 ya lo estaba. Nuria ha manejado temas muy, muy espinosos que tienen que ver con dinero, corrupción, con gente poderosa, con empresarios, con políticos y sabemos perfectamente bien que el sistema político dominicano funciona de esa forma, hay que meterse en el chisme, hay que saber todo lo que generan estos periodistas como Nuria que nos guste o no es una autoridad moral para poder hablar de ciertos temas, nos guste o no ella entre en unas situaciones o no le convenga un reportaje o no, lo que sea, pero finalmente tiene un poder. Así que no es del 2020, es del 2010. Oye, tenemos dos fuentes, ¿verdad? Ya, espérate, para matizar lo que él acaba de decir, entonces, tenemos que, Nuria, desde el año 2010 tiene 13 años siendo espiada, o más, por lo menos, por lo menos. Pero tenemos dos fuentes, tenemos dos fuentes, Transparencia Internacional dice que 2020 y aquí Fernando Internacional dice que de 2010. Que trabajó con ella y es productor y está dando una primicia aquí. Fernando Internacional. ¿Y dónde está su expertise? No, 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 pero si estoy internacional. Si estoy internacional, claro. Óyeme, aquí la noticia es 2020. en varios países. Disculpa, 13 años siendo espiada. ¿Quién? Nuria Piedra. ¿Quién dijo eso? Amnistía acaba de decir que en el año 2020 se comprobó que ha sido espiada por el SOMA. Y de 2020 al 23, 13 años. No, no, no. Fernando dice que desde 2010 lo que está diciendo. Pero yo voy a tomar como referencia. Está juntando la información. Disculpa. La de Transparencia es la de Fernando. ¿Qué pasa? Ok, está bien. Por eso, tenemos dos fuentes. Tenemos Fernando Internacional y Transparencia Internacional. Entonces, tenemos, tenemos, ¿verdad? Una depuración prácticamente de Nuria. Porque de Nuria se han dicho muchísimas cosas. Los políticos han dicho que Nuria vende información, que Nuria coge dinero. Si ha sido espiada desde tanto tiempo y nada de eso se ha comprobado ni nadie ni ningún de esos adversarios que ella le ha hecho mucho daño, ha podido utilizar alguna información que la perjudique, entonces, punto para Nuria. 15 minutos de coba. Adelante. Coba 1. Ahora, yo te voy a preguntar una vaina. Si Edward Snowden, ¿eh? No, no, espérate. Si Edward Snowden, cuando, cuando difunde la información que, ¿verdad?, que pudo hackear, ¿no? Y él mismo, en el documental Ciudadano Cero, para entrevistarse con las personas con las que iba a planear su fuga, les dice, quiten, apaguen los celulares, quiten la batería y metan toda esa vaina en el refrigerador. Si él sabía toda esa vaina, lo que te pregunto, ¿se necesita software tan sofisticado, porque se dice que es sofisticado, Pegasus, para espiar a la gente? No, 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 sí. ¿Qué tan complejo ese asunto? No, oye lo que pasa, porque lo que dice, lo que hace Pegasus es que toda la información que en el dispositivo se recopila, en tu comunicación, llamada, mensaje y todo, lo recopila y te hace un backup, fuera de tu celular, te espía Whatsapp, te espía los mini mensajes, te espía la llamada, te espía todo, eso es lo que hace Pegasus. Esa información se supone que es tuya, privada, que te protege tu aparato celular, que es una falsedad, porque la información de lo que tú mueves ahí la tiene Apple, la tiene Facebook, la tiene diferentes aplicaciones, con diferentes modalidades de seguridad que tú crees que tiene, pero que te la violentan. ¿Cuál es la gran diferencia? Que Whatsapp tú la instalas para usar Whatsapp y ahí tienen información tuya. Pegasus no, Pegasus te infecta con un virus, te rompe la seguridad de conectividad, se te instala en el dispositivo y empieza a recopilar la información. Esa es la gran diferencia. Entonces, yo parto del tema de que primero, la denuncia que sale ahora de Nuria data de 2020, julio 2020. Ya para ese momento no tiene efecto electoral, ese fue lo que dije ahorita, puede tener otro efecto, investigar como dice Maracayo y como tú entiendes, bueno, quizá entonces el PLD la intervino para investigar los casos que le van a ser instrumentar y eso. Verdad. Ahora bien, recientemente ya dijo Homero Figueroa, el vocero, director general de comunicaciones del gobierno, que no sé qué tiene que ver con esa vaina, pero él opinó de eso. Él dice ahora que el gobierno va a hacer todo lo que está en sus manos para determinar el origen de la intervención del celular. Yo asumo que él como solidaridad periodística comunicacional, como el director de comunicación y es periodista, se tomó la atribución de, o como vocero, de anunciar eso de parte del gobierno. ¿Qué pasa en agosto de 2020? En agosto de 2020 ya habían autoridades electas. Yo sostengo, miren, República Dominicana, por menos desarrollada que esté, o que usted piense que esté, esto no es un ventorrillo, no se lo crean, esto no es un ventorrillo, por más, por menos desarrollado que usted piense que esté nuestro país. No ofendas a los marchantes, te lo dije. ¿Por qué? Aquí hay mucho Lamborghini. En julio de 2020 ya las comisiones de trabajo del traspaso de poder estaban funcionando. Inclusive después de traspasado del poder, ustedes saben, ustedes saben que hay todavía vínculos entre las instituciones y los funcionarios salientes porque queda mucho personal dentro, muchos técnicos. No hay forma de que se mueva una situación en una institución del Estado y mucho menos de inteligencia sin que haya conocimiento de ambos lados. No hay forma, yo no veo forma lógica. No hay forma, por ejemplo, que el presidente saliente del PLN Danilo Medina, vuelvo a aclarar, ordenara la intervención del celular de Nuria Piera sin que lo supieran las nuevas autoridades. No hay forma. No hay forma. No hay forma. No hay forma.